¡Hola! 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 4, 3, 2, 1... ¡Va! 4, 3, 2, 1... ¡Hola! 4, 3, 2, 1... ¡Hola! 5, 2, 1... ¡Hola! 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 ¡Gracias! 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 Es que los minutos la tenían puesta en... bueno, más plana en la segunda altura y lo tenían elevado porque si fuese más bajo fue demasiado, poquito más bajo ya se rompió nada ¡Gracias! 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 ¡Empezamos aquí! ¡La quinta hora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Qué simpática es! ¡No, no, es muy importante que les hagas en la carrera! ¡Qué simpática! ¡Vamos, vamos allá! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Yankee. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Venga, venga, salta el 3! ¡Venga, venga, venga! ¡Batería, se ha acabado! Bueno, pero aquél lo has dejado grabando ahora. Ya está sin grabar, no pasa nada, el móvil de Cristina nos hace milagros. ¡Buena, fanfo, campeón! No, le quita la combo que te vamos a estar. ¡Vamos, Oli, campeona! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 1, 2, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Venga! ¡Cuatro minutos! ¡Dos! ¡Vamos! ¡Tres cincuenta y dos queda! ¡Ey! ¡La hija! ¡Anaí! ¡Ven, atento! ¡Da para mucho, nenos! ¡Da para mucho! ¡Respirad! ¡O en apnea, como yo! ¡Venga, chicos! ¡Dos minutos y medio! ¡Ven y ve! Venga, venga, a ver si estamos en Alemania Vamos, vamos, Loli Creo que llevan mínimo 18 A lo mejor se me está por contar alguna Aunque lleguen con nosotros a 21 de la carrera Tranqui, tranqui, tranqui Y llegan, llegan Loli, venga Buena, Loli, buena Dos cincuenta Venga, aquí no queda nada, concentraos Mira, Loli Venga, Loli, Loli Venga, Loli, Loli Vamos, Loli, vamos Uno cincuenta Lo que mido yo Muy bien Ya habéis mejorado lo del otro día Muy bien Un minuto Da para tres Venga, venga Venga Tú sigue, eh Prepárate, Juanjo, que te va para otra Cuarentena Tú da igual, tú dale Tú sigue, eh Sigue para adelante Venga Prepárate, Lola Que igual te va para tres repes, eh Venga, venga Venga, venga, que te dan Vale, ya está Entraron dos o tres, así, sí Muy bien Venga, venga Venga